Habíamos comentado al inicio del programa con respecto a la certeza jurídica también. ¿Qué nos da certeza jurídica a las personas? Pues por lo menos que se nos reconozca como ciudadanos o con la calidad de persona. ¿Cómo lo podemos hacer con las actas de nacimiento? Da que en el Distrito Federal, en esta gran ciudad, imagínense que hay muchísimos niños que nacen y no son llevados a registrar en tiempo. O ya adultos o adultos mayores que mueren o fallecen y resulta que es un lío engorroso porque no tienen actas de nacimiento. Fíjense que la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal puso en marcha un programa para poder emitir actas de nacimiento extemporáneas. Para que conozcamos un poquito cuál es la dinámica, qué es lo que se tiene que hacer, cómo nos podemos acercar para obtener estas actas de nacimiento, es que el día de hoy nos ponemos en contacto con el licenciado Héctor Maldonado San Germán, que es director general del Registro Civil en la Ciudad de México. Señor licenciado Héctor Maldonado, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Eduardo, estoy a tus órdenes. Buenas tardes. Este programa para la expedición de actas extemporáneas, ¿a partir de cuándo entra en vigor el programa? ¿Cómo va a estar funcionando? ¿A quiénes beneficia? Si nos pudieras hacer el favor de informar. Eduardo, ya inició este programa desde el año pasado, a través de un convenio interinstitucional que incluyó el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, para que se llevara a cabo. Vamos a ponernos de acuerdo entre varias instituciones, principalmente la Secretaría de Finanzas para exentar el pago de derechos de la primera acta y de la denuncia de hechos, la Procuraduría, la Secretaría de Desarrollo Social, el DIF y obviamente la Consejería Jurídica a través del Registro Civil. ¿Qué va a llevar a cabo este elemento tan importante que es el registro extemporáneo? Cuando una persona no registra a su hijo, pasando los seis meses, un día, ya se considera un registro extemporáneo. Y tendrá que cumplir más requisitos para poderlo registrar. Pero, obviamente, para eso nos instruyó el jefe de gobierno de poder llevar este trámite lo más rápido posible. Tengo que comentar que dicen que en el país, en el país, hay más de 12 millones de personas que no cuentan con un documento como es el acta de nacimiento. O sea, no existen en la vida jurídica 12 millones de personas. En el Distrito Federal no estamos tan mal, hemos estado por ahí de, no sé, por ahí de unas 50, 70 mil personas. Pero la instrucción del jefe de gobierno es que a través de esta gratuidad podemos llevar a las 16 delegaciones y dar a las personas que no cuentan con este requisito tan importante como es el acta de nacimiento, este registro de forma gratuita. Héctor Maldonado, ¿en qué delegaciones es donde se presenta mayor número o incidencia de falta de registros de los recién nacidos? Está la Venustiano Carranza y Zapalapa y Gambo, por ser una de las delegaciones más amplias. Pero también te he de comentar que la delegación Cuauhtémoc, por tener personas que viven bajo puente o en condición de calle, también tenemos una gran cantidad de personas que no cuentan con este documento tan importante. ¿Cuál vendría siendo la dinámica para aquellas personas que deseen acercarse? ¿Cómo se contactan? ¿A dónde ir? Pueden ir al registro civil de la Ciudad de México en Arcos de Belén o a 51 juzgados que están repartidos en las 16 delegaciones o a la Secretaría de Desarrollo Social, en particular y a grupos vulnerables para que les puedan dar orientación, que les puedan llevar la documentación para que nosotros procedamos a hacer el registro y que sea de forma gratuita. En el caso de los adultos, ¿qué requisitos se les vienen pidiendo para que puedan obtener el acta de nacimiento? Hay personas que tienen 50, 60 años de edad y que no cuentan con el acta de nacimiento aunque tienen, por ejemplo, credencial del IFE. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Efectivamente, ya que hemos iniciado esta etapa de registro contemporáneo y hemos registrado a personas de más de 100 años. Registramos el año pasado a una persona que tenía 103 años. Este es un programa añejo que obviamente antes no había una cultura del registro y está con tanta promoción que hemos llevado a cabo y que obviamente el artículo cuarto constitucional, fracción octava ya da como una garantía constitucional. Hemos podido avanzar en este tema en particular. Y hemos podido llevar a las 16 delegaciones este programa. Licenciado Héctor Maldonado, lo saluda Rubén Lavastía. Buenas tardes. El año pasado tuvieron una demanda muy alta en personas que querían llevar a cabo su registro, su acta de nacimiento. Hubo muchas quejas por gente que vino del interior de la República Mexicana. Este año se están preparando para dar una mejor atención a la gente que se quedó afuera de esta feria que tuvieron hace un año. Fíjate que hace un año tuvimos la primera feria de la identidad. Era una inquietud del jefe de gobierno para llevar la documentación de personas que se registraron en otros estados de la República, pero que residen en la Ciudad de México. Esta primera feria sirvió precisamente para brindarles el servicio de aclaración de actas, orientación y expedición de actas de los estados que nos hicieron favor de acudir a aquel excepcional en el Registro Civil de la Ciudad de México. Tenemos pensado llevar a cabo este proyecto nuevamente ahora en el Zócalo Capitalismo y obviamente invitando a todos los estados de la República para que puedan obviamente ya recibir una orientación más adecuada a sus temas en particular. He de comentarte también que en enero nosotros celebramos un convenio para que ya podamos expedir las actas interestatales, esto es, de todos los estados de la República, siempre y cuando estén en la base de datos de todos y cada uno de los estados de la República. Licenciado, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Licenciado, revisando un poco los números, encontramos que el año pasado se beneficiaron 592 personas. Y tú nos comentabas que están ustedes hablando de un universo de 70 mil personas aproximadamente, las cuales no tienen los documentos. ¿Qué acciones están ustedes implementando pues para incrementar este beneficio? Porque las 592 personas pues representan menos del 1%. Sí, claro. Siente que tenemos ahí un programa muy interesante que iniciamos en la delegación Álvaro Obregón, en donde capacitamos a la gente de Álvaro Obregón, a través de un convenio que tuvimos con el delegado, orientándoles cómo tienen que recepcionar la documentación. Al momento de recepcionar las documentaciones, nosotros las vamos a revisar y orientándolos que vayan precisamente a la Procuraduría, que les puedan dar su credencial, presentar sus dos testigos y proceder al registro. Y obviamente, si vienen de otro estado de la República, solicitar una constancia del registro de ese estado. Licenciado Héctor Maldonado San Germán, yo te preguntaría, ¿qué están haciendo en materia de difusión? Porque muy poco se sabe de esto. Nosotros nos acercamos a ustedes porque vemos que hace falta difusión. ¿Qué están haciendo en esta materia para que estas 70 mil personas que no tienen acta de nacimiento se puedan enterar? Los estamos promocionando a través de varios programas de televisión, a través de las redes sociales, de las páginas que tenemos en la consejería, en la Secretaría de Desarrollo Social, y en los teléfonos y call centers que tenemos nosotros ahí en el registro civil central. Hemos iniciado, desde el año pasado, iniciamos, perdón, esta campaña de difusión. Obviamente, ustedes nos ayudan mucho con esta situación de poderlo publicitar, pero vamos a poner más hincapié para poder publicitar más este tema tan importante como es el registro extemporáneo. Pues aquí está el punto crítico con los micrófonos y las páginas del periódico abiertas para poder hacer llegar a la población la información útil y para que puedan tomar buenas decisiones. ¿Nos podría recordar cuál es la página del gobierno del sitio federal donde pueden accesar a aquellas personas que les interese conocer más al respecto del programa? Es consejeriajurídica.gov.mx, diagonal, registro civil. Diagonal, registro civil. Ahí vendrá toda la orientación para poder cumplir con todos y cada uno de los pasos. Vuelvo a reiterarte que a través de este convenio que celebramos con varias instituciones es de forma gratuita hasta la entrega de la primera acta. Pues vamos a darle seguimiento, vamos a estar en los módulos para que la gente se entere cómo van las cosas, qué es lo que hay que hacer y obtengan el acta de nacimiento que sin lugar a dudas es un documento que nos permite tener vida jurídica a todos los mexicanos. Muchísimas gracias, licenciado Héctor Maldonado San Germán, por tomarnos la llamada. Estoy a tus órdenes y que pasen un excelente día. Pues ya escucharon ustedes al director general del registro civil en la Ciudad de México. Hay que aprovechar estos programas que permiten regularizar nuestra situación jurídica. Sin lugar a dudas el acta de nacimiento es un documento que nos permite tener vida jurídica. Muchas veces las personas no tienen el acta de nacimiento, no pueden tener acceso al seguro social, a un crédito bancario, a la credencial de elector, ejercer su derecho de elegir también, la CURP. Entonces, qué bueno que se dan este tipo de programas porque lo necesitamos muchísimo.